Música ¿Qué arrolla Don Paco? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bienvenidos. Acá estamos, estamos acá en el rinconcito de 12 TV listos para tomar un café. Usted sabe que a mí me gusta siempre contarle las conversaciones de los otros cafés, de los bares, con los amigos, con la gente. Y los otros días nos contamos con un grupo ahí, con mi pandilla, ¿sí? A mí me gusta llamarle así. Y estábamos hablando de años atrás. Hicimos el rebobinar, como se hacía antes en los reproductores de vidrio. Y volvimos para atrás. Y nos acordábamos de los pueblos, de la vida de pueblos. Y uno de ellos dijo, Teddy, dice, ¿te acuerdas? Dice, cuando en los pueblos los personajes más importantes eran el alcalde, el comisario, el maestro y el doctor. Y él tiene razón. Eran los notables del pueblo. No es ser maestro de pueblos. Mi madre en Argentina fue maestra de pueblos. Y yo le rindo siempre un homenaje a los maestros. Y también le rindo un homenaje a los médicos de pueblos. Porque no tan solo el médico de pueblos no tan solo se preocupa por la salud de sus vecinos, sino que es médico, es psicólogo, es consejero. Cumple muchas facetas. Se mueve en distintos escenarios. Y hoy hemos venido o hemos invitado a que tome un café con nosotros un hombre que tiene mucho para contarlo. Su nombre es Antonio Arroyo Guijarro. Y es médico. El doctor Arroyo. Doctor, ¿cómo le va? Pues bien, ahora dentro de la jubilación, pues me dedico a revisión de temas de historia dentro de la profesión. Y luego, claro, dedicarlo a los nietos también. ¿Pero usted se jubiló? Sí, me jubilaron. Sí, yo también me jubilé luego ya en la práctica de la actividad privada también. O sea, debe tener algún amigo por ahí en el gobierno, porque usted es muy joven para jubilarse. Ahí está. Una cosa es la apariencia externa. Y luego, pues, bueno, el caso es que estoy, bueno, en algunas condiciones aceptables. Pero, vamos, cuando llega una edad que consideramos que es un buen momento, es mejor dejarlo que seguir, como decimos, a trancas y barrancas. Entonces ya uno puede dedicarse a otra actividad que llena y que, sobre todo, que te permite reflexionar y recordar lo que ha sido una trayectoria larga, como yo he tenido la fortuna de tener. ¿Y hay alguna actividad que pueda compensar toda una vida dedicada a la medicina? Sí, yo además no he tenido que matricularme en la universidad para mayores. La actividad ha surgido como continuidad a lo que yo estaba haciendo. Yo estaba, una vez me jubilé, pues, yo estaba en relación con lo que sería la Sociedad Medico-quirúrgica de Alicante. Y eso me ha permitido el seguir en contacto, por lo menos con la teoría de lo que es la medicina. Y que, por lo tanto, pues, a través de ello, pues, mantengo actualizado, que es el gran problema que tenemos los médicos, o la gran exigencia que tenemos los médicos, es adaptarse a las nuevas formas del ejercicio de la medicina. Esto va cambiando. Se dice prácticamente que cada cinco años uno tiene que reciclarse. Entonces, en esa actividad me he entretenido. Luego ya, pues, mi afición histórica y que recoger datos dentro del Colegio de Médicos, pues, hizo que yo publicase un libro dedicado al Colegio de Médicos tras la huella de los presidentes. Eso, pues, me ha supuesto el repasar la vida profesional y entre los presidentes del Colegio de Médicos he estado yo. Por eso digo que todo está relacionado con… hay una continuidad. La asistencial ha sido fundamental a lo largo de medio siglo. Y luego ha tenido su continuidad en una afición que yo tenía ya, antes incluso de terminar la medicina, que era la historia. La historia siempre me gustó. Entonces, eso ha hecho que… Pero le gusta tanto que se ha hecho historiador. Bueno, historiador, como digo yo, de un nivel no profesional, de recoger datos y que no se pierda. Contador de historias. Sí, sí. Con datos. Sí, sí. Y como razón que le daría es que yo he escrito siempre unos artículos relacionados con los temas, los temas diarios y los problemas que se han ido contando en la asistencia sanitaria. Y todo eso pues ha quedado plasmado en la revista colegial. Ahí está documentado. Ahí está documentado. El que quiera saber lo que yo he escrito, que está muy relacionado con lo que ha habido la sucesión de derechos en la asistencia sanitaria, están ahí. O sea que yo a veces digo, si uno quiere saber lo que se ha hecho en los colegios, yo creo que el documento mejor, y sobre todo total, es a través de la revista colegial. La revista colegial está archivada. Si usted me permite, doctor, ¿le puedo llamar don Antonio? Sí, me puedo llamar como que yo y Antonio. Ah, sí y Antonio. Ahora ya la tendencia, hoy día además la modernidad, ha hecho que ya el término… El don. Sí, sí, el don se ha ido quitando y también ya… El doctor aún queda el término en los antiguos de la asistencia sanitaria, que aún conservan aquello y parece que sería un sacrilegio llamarme, con los años que llaman Antonio. Hoy día lo llaman la gente joven a mí cuando me llaman, Antonio, ¿qué le parece esto? Hay que aceptarlo. A mí déjeme ser antiguo, me gusta el doctor y el don. Hay que aceptarlo. Y en su caso sería doble don, porque usted es don como señor, como caballero, y usted tiene un don. Usted tiene el don de la amabilidad, usted es una persona muy querida, Antonio, muy querida y reconocida por su trabajo. Sí, esa es una de las grandes alegrías que te queda, aparte del agradecimiento de muchos pacientes que se encuentran y te cuentan, usted me operó, qué bien. Luego, todo esto también es el encontrarse con las personas con las cuales has trabajado, compañeros incluso, enfermeras, que te reconocen después de tantos años. Y esa es la satisfacción. Al final te queda la familia, los amigos y todas aquellas personas con las cuales has estado relacionado en la profesión. Y te demuestran su afecto y su respeto. O sea, quiero que seas así. Déjeme comenzar por el principio. ¿Dónde nació Antonio Arroyo? Pues nació en un pueblo pequeño, con relación a las ciudades, pero grande con arreglo al entorno. Es en la provincia de Cuenca, San Lorenzo de la Parrilla. Yo allí, en fin, mientras fui niño allí estuve, allí tuve la enseñanza primaria y en la escuela nacional. Y es un buen recuerdo el que tengo. Y entonces tienes el recuerdo de la escuela, lo que hablábamos, entonces el maestro. Y eso fueron hasta los diez años. Después ya nos trasladamos, se trasladó mi familia al Bacete, porque mi padre quería que estudiásemos todo lo que quisiésemos. Soberíamos una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos? Ocho hermanos. Cuatro hermanas, cuatro hermanos. Y como ya empezábamos a estudiar ya un cierto número que ya hacía difícil el hacerlo en una zona pequeña, en un pueblo pequeño, pues entonces nos trasladamos al Bacete. Por eso he sumado tres provincias en mis recuerdos entrañables. Cuenca, Albacete y luego ya Alicante, que ha sido ya donde yo he desarrollado mi actividad profesional. ¿Cómo llegas a Alicante, don Antonio Arroyo? Bueno, Alicante, yo cuando llegué a Alicante, yo llegué a Alicante en 1961 recién terminado. Entonces fui de médico residente, que llamaban entonces médico residente, becario, de la residencia sanitaria 20 de noviembre. Hoy hospital general universitario. Bien. Entonces yo llegué, entonces aquello era un hospital más limitado. Era curiosamente, ahora que ya se ha desarrollado tanto la asistencia sanitaria universal, gratuita y de calidad que llaman, entonces era que se atendían en los hospitales de las residencias sanitarias, solo eran los procesos quirúrgicos. Allí todo lo que ingresaba, bien fuese de cirugía o especialidades quirúrgicas, se ingresaba para realizar las intervenciones. Ya lo que no había era entonces hospitalización por procesos médicos. Y así estaban las cosas. De hecho, ya... Y entonces... ¿Estamos hablando del año? Del año 1961, cuando llegué. La residencia se había fundado cinco años antes. Bien, bien, bien. Y llegué el doctor Arroyo allí. Allí, allí llegué pues eso con ilusión y el temor diciendo esto, ¿no? Qué responsabilidad es esto, esto, esto. Pero bueno, allí tienes a los compañeros ya veteranos que te van introduciendo poco a poco y... Y entonces era todo menos complicado. Había los medios diagnósticos, eran limitados. Entonces, de verdad, de verdad, la historia clínica era lo fundamental para orientar el tratamiento. Porque luego de pruebas, pues existía una radiología, un laboratorio muy sencillo. Y a través de eso, pues, tenías que arreglarte. Y era lo que se tenía. Y eso era lo que se tenía. Yo siempre hago un ejemplo, doctor, en mi actividad, ¿no? Yo digo, yo soy de la época de la Olivetti. ¿Se acuerda? Sí, muy, muy, sí, sí. Ya lo hemos escrito. Hispano Olivetti. Sí, sí, correcto. Yo soy de la época de la Olivetti y hoy me tengo que manejar con esto del WhatsApp, del Facebook. El salto es grande. Sí, sí, hay que llegar. Pero si fue grande el salto en lo que es mi profesión, en la medicina fue tremendo. Tremendo. Sí, sobre todo en la parte tecnológica. Porque, y sobre todo en los medios y los medios técnicos diagnósticos. Porque realmente yo sí recuerdo que las intervenciones que ahora mismo se hacen con otras técnicas menos agresivas, se hacían ya entonces. Entonces, si había que hacer cirugía de la vesícula, se hacía. Se hacía cirugía del estómago, se hacía. Ya en bastante grado de dificultad. Si había que hacer cirugía del colon, pues se hacía, lo hacía el cirujano general. Lo que ha cambiado totalmente ha sido los cuidados posoperatorios, que eso han aplicado, pues los antibióticos se incorporaron ya con generosidad. Sobre todo lo que llamamos la fluidoterapia, los sueros, para entendernos tal. Todo aquello ha hecho cambiar la nutrición parenteral cuando surgían dificultades. Entonces, eso hizo que se dio el gran salto para que en caso de complicaciones se pudiese mantener al paciente hasta que curase. Todo eso ha ido sucediendo. Hoy día ya sabemos lo que hay todo eso. Se ha llegado a la robótica. Sí, sí, sí. Además te ponen aparatitos por dentro que te estuvo. Sí, sí, ahora tienes todo. De todo, de todo. Las cápsulas. Hace poquito tuve la experiencia de mi hijo de la noche a la mañana, como suelen pasar en estos casos, apendicitis. Ingresó a las tres de la tarde, a las seis de la tarde lo estaban operando y al otro día a las ocho de la mañana ya estaba saliendo. Claro. Y digo yo, pero, ¿qué es esto? Y uno dice, gracias a Dios, por supuesto. Y el proceso es el mismo, pero realizado con una técnica que era menos agresiva, menos invasiva. Entonces, también teníamos, que en definitiva es quitar el apéndice enfermo, que es uno de una manera u otra. O sea, lo que hoy día la técnica de la paroscopia permite que con pequeñas puertas de entrada, con los aparatos que permiten acceder, que se manejan desde fuera, pues permiten... De todas formas, también ha hecho variedad que de que se esté en menos tiempo, una razón es esa, lo menos agresivo. Pero también el que ya se ha ido atreviendo en los protocolos, nos hemos ido atreviendo a ir acortando el tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, a lo mejor decíamos cuatro o cinco días, ¿no? Pero yo ahora, rebobinando, como decía, pues había pacientes que los teníamos ahí por aquello de la prudencia, pero que se podían haber ido con la técnica tradicional a las 48 horas perfectamente también. Por lo tanto, el proceso se trata, eso, quirúrgicamente, pero lo que cambia es la llegada al órgano. ¿No llega un momento que usted dice, aprendí esto, y cuando lo aprendió resulta que es antiguo y ya hay otra más, y ahora tengo que aprender lo otro, lo que usted hablaba recién de reciclarse? ¿No llega un momento que dice, paren un poquito que no puedo ir tan rápido? Sí, sí. No, yo creo que van sucediendo paulatinamente, ¿sabes? Y también, es verdad, empujados por el que la tecnología se presenta, pero, bien, no da lugar a que digas, esto ya se hace así y al día siguiente de otra manera. Va habiendo una sustitución. Y también las especializaciones, ¿no? También, sí, y sí, hay especialidades que han surgido ya a partir ya de los años 70. Entonces, en mi época, cuando yo me formé en cirugía, existía yo lo llamado el pancirujano, cirujano que abarcaba, pues, el cirujano general, el paciente, casi todo lo que era la cirugía. Y ya fueron surgiendo las especialidades. Yo, en aquella época, ya dentro de la cirugía general ya se había desglosado la traumatología y ortopedia. Pero las otras, no, no existían en todos los hospitales las especialidades de cirugía torácica, la cirugía, la neurocirugía, todo eso ha ido ampliándose. Yo y Diat, pues, tenemos unas cuarenta y tantas especialidades ya reconocidas. Luego hay lo que se llaman técnicas especiales, pero que no entran dentro de un título de especialista. ¿Y usted se especializó en...? En cirugía general y aparato digestivo. O sea, en definitiva, ¿qué es la cirugía general? Pues la que atiende la patología abdominal, todo lo que hay dentro del abdomen, y luego la parte periférica, como era antes la cirugía de mama, la cirugía de las hernias y otras. Sí, se ha ido, era muy amplio, ahora se ha ido acotando más, pero de todas maneras dentro de la cirugía general aún queda la cirugía externa y también la cirugía digestiva. Claro, es necesario que se mantenga como tronco la cirugía general, porque hay procesos de urgencia, sobre todo, que hay que solucionarlos, lo debe saber solucionar un especialista general, porque si no convertiríamos hospitales a este, mira, este ya está de este segmento, es especialista de este segmento. Bueno, sería una locura, sobre todo, además, que no es necesario adquirir tanta habilidad. La habilidad se adquiere con el número, por eso la patología esa que es muy frecuente, pues se soluciona bien, con un nivel de calidad suficiente, en cualquier hospital y en cualquier clínica, luego ya surgen esos procesos que por su poca frecuencia o algunos por su complejidad tecnológica, deben de ir a lo que se llama unidades especiales. Bien, hasta aquí el médico. Sí. A mí me gustaría abrir ahora, dar una vuelta de página y hablar con, no con el doctor, sino con Antonio Arroyo, el hombre que ejerció la medicina, porque Antonio Arroyo nace en Cuenca, estudia en Albacete y se viene para Alicante. Y en Alicante forma una familia. Sí, hay el intervalo de Valencia porque es la carrera de medicina. Bien, bien. Yo tuve que estar ahí, y entonces curiosamente, este país que ha tenido tantos planes de docentes, de estudios y tal, entonces curiosamente la carrera de medicina se hacía, eran siete años, ahora ya son seis años, siete años, porque uno se hacía en la facultad de ciencias y era de alguna manera selectivo, porque era un curso que le daba bastante dificultad. Bastante. Y me quedo corto, que decías que tú en dos años tenías que saltar ese obstáculo. Y de hecho no se hablaba nada de medicina, eran ciencias, eran cuatro asignaturas, y luego ya pasabas propiamente a la facultad de medicina, que en el caso de Valencia estaban al lado, la facultad de ciencias y la facultad de medicina. Y al cabo de esos siete años salía el licenciado y ya orientaba a decir dónde iría a formarme. Pero era licenciado en medicina. Medicina, sí, la licenciatura, medicina. De especialidad nada todavía. Y ya me permito dar otra. Y entonces para no perder, por motivo del servicio militar, no perder unos años, hacíamos lo que se llama las milicias en dos veranos. ¿Milicias? Tres meses y tres meses cada año. Y entonces eran las milicias universitarias. Y entonces se hacía, los de Valencia íbamos al campamento de Montejaque, Ronda, Málaga. Allí ibas los tres primeros meses de campamento. Y entonces eran los campamentos, era otra cosa. Ahora ya también hay campamentos, pero el confort que tienen ahora en los campamentos. Bueno, el caso es que tú allí tenías que hacer o hacías esto en las milicias universitarias o luego cuando terminasen la carrera tenías que hacer lo que tocase, un año o 18 meses, que fue cambiando el tiempo. Y entonces ya una vez ya habías cumplido con el servicio a la patria, entonces ya tú decías, bueno, me voy a un pueblo de médico rural. No, me gustaría hacer una especialidad, entonces ibas a un hospital, porque entonces no estaba implantado el sistema ahora, el sistema MIR, de médicos. Ahora esto es una cosa, una cosa de, llegó en el hospital nuestro, llegó en 1700 y pico, o sea que tampoco tiene ya la formación MIR, ya donde te ibas ya con un plan. En 1970. No más, 70 y tanto, sí, la instalación en los 70, para entendernos. En los 70 ya aquello se reguló, habiendo unos planes de formación, que francamente eso aportó hacia la calidad de la asistencia sanitaria muchísimo, porque entonces los médicos, incluso claro, los de familia además, médicos de familia, los médicos generales de antes tenían una formación de especialista, porque tenían ya que hacer tres y ahora actualmente cuatro años, y luego las otras especialidades. Doctor, Antonio, porque quiero hablar con Antonio. Sí, sí, siga. Forma su familia aquí en Alicante. Sí, todos mis hijos, tengo cuatro hijos y yo ya, yo de Alicante llegué en el 61 y solo estuve dos años fuera de Alicante ya, desde entonces, que fueron los que estuve en Asturias, en Oviedo, cuando yo aún no había, no estaba claramente decidido a hacer una especialidad, entonces eran aquellos tiempos, de primeros años de ejercicio, que tú buscabas. Hay alguien que a lo mejor ya tenía claramente determinado, yo voy a hacer esta especialidad, pero yo creo que la mayoría tomábamos nuestro contacto con el ejercicio profesional en plan de médico de guardia o médico interno, y entonces tú te ibas dirigiendo. Yo entonces en aquella época aún no estaba claramente determinado en hacer una cosa y estuve dos años en Oviedo. Luego ya, ya posteriormente volví, dos años después ya volví a Alicante y ya no me he movido, o sea que yo llevo ya en Alicante, así sí, con continuidad, más de medio siglo. Lo hemos secuestrado. Ya está, sí, me captó, sí, más el ambiente aquí en Alicante, que era una provincia en crecimiento, Alicante también como capital, y sobre todo que empezó a ampliarse los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Bien, y acá en Alicante se casa. Me casego, sí. ¿Su señora se llama? Sí, se llama María del Ángel Sebastián. Y nacen cuatro hijos. Cuatro hijos, tres hijos y una hija. ¿Que siguieron medicina? Dos, dos y otro que hizo odontología. Y luego ya uno, el otro ya fue hacia, como digo yo, el que ya vemos, le llamamos genéricamente artista. Él hace vídeos, hizo cursos de, hizo también dos cursos de dirección de cine en Barcelona. Y él pues, en ese aspecto... ¿Y esa evidencia artística le viene por el lado de papá o de mamá? Pues yo creo que de ninguno. Yo creo que le surgió a él espontáneamente. Es más, a veces lo contamos como cosa curiosa, que él cuando tuvo que decidir ciencias o letras, estuvo en el colegio, el de los salesianos estuvo diciendo, me quedo en esta aula o me voy a la otra. Y el día de comienzo del curso decidió irse a letras. ¿Lo que son los hijos? Sí, sí, no, sí. Dos son médicos, uno que ya le he referido que está... Y que está en el hospital de Elche. Sí, que está en el hospital de Elche. Y una hija que es médico de familia. Muy bien, muy bien. ¿Podemos hablar de medicina? Podemos. Usted puede hablar porque usted es la palabra autorizada. Pero yo quisiera conocer la parte humana de medicina. ¿Alguna vez le tocó un caso muy serio que lo llegó a afectar personalmente? Sí, sí, porque a veces ha ocurrido precisamente en las personas a lo mejor que más interés y más sentimiento tienes. Y ha habido casos de esos que dicen que no puede hacer esto porque afortunadamente los éxitos siempre son mayores. Pero luego están los casos de fracasos que te dejan luego ahí. Y yo tengo el recuerdo de decir, mira, pues hay cuatro o cinco casos que me quedan ahí metidos de no haberlo podido evitar la evolución, la mala evolución que tuvieron. Y efectivamente, ahí están. Cada uno... Por eso cuando... Lo decía el día de mi jubilación. Diga, pensad una cosa. Cuando el orgullo y la vanidad os piensen a vencer, pensad que todos tenemos nuestros casos que han ido al cementerio. Lo decía así con esas palabras, porque desgraciadamente es así. Lo único que uno que te tiene la tranquilidad es decir, bueno, por lo menos la mayoría claramente, que son luego los casos que te recuerdan cuando te ven. Pero sí, ha habido unos cuantos. Afortunadamente no muchos, pero son los que te han quedado. Y algunos de ellos son los con los que más relación has tenido, que son los más... Y te quedan ahí. Dices, qué pena que yo no pudiese hacer por esta persona. Sí, haberlo curado y haberlo mantenido dentro del círculo de la vida. ¿Cómo hace para aislarse, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo hace para aislarse? Es decir, porque usted también tiene un corazoncito, usted tiene sentimientos. Uno se aísla, uno por un lado, pues oye, las creencias religiosas. Luego, el ver que vas mejorando en tu técnica, en tus conocimientos, y dices, mira, estos conocimientos que ahora tengo, si los hubiese tenido en aquel momento, posiblemente no hubiese sido el resultado tan nefasto. Yo creo que hay eso. Y es que la vida te va... Como tienes que estar en marcha, no puedes tampoco quedarte a lamentarte en un aislamiento. Ya sea, el empuje mismo de la profesión te dice, bueno, pues eso queda. Es el... ¿Sabe lo que yo admiro en su profesión? Que ustedes viven situaciones calientes, caminan al borde del precipicio y tienen que tomar decisiones fundamentales en décimas de segundo. Yo eso lo admiro mucho. Sí. Eso se ha dado mucho, se hace en las urgencias. En las urgencias que llegan accidentados. Hay algunos que son lesiones que están diagnosticadas y claras que dicen esto, si hacemos esto. Pero no hay otras que van a... Cuando inicias el proceso de tratamiento ya en quirófano, te van surgiendo lesiones que dices, y esto no lo vamos a poder solucionar. Y encima los incrementos. Te toman las medidas, pero luego te dicen, no ha habido despertar para el paciente. Ya te dicen, mira, es inútil, ya no sigas porque esto... Y esos son los momentos más... Porque ese es impacto en un tiempo corto. Distinto es el caso ese de mala evolución después de una intervención quirúrgica. Que se iba, a ver, y más siempre con la esperanza de que el día siguiente haya mejorado algo. En muchas veces casos graves, sí, es verdad. ¿Verdad tú vas viendo? Hombre, creo que esto... Ves ya una luz. Pero luego hay otros que dicen, ah, está esto, hemos entrado en esa fase, que se llama así enfáticamente fracaso multiorgánico, que ese es el término cuando ya dice, claro, al final de cuentas todos los órganos, ya en la fase final, pues fracasan y se va sumando uno a otro y ya dices... El efecto dominado. Y dice esto, el efecto dominado. Y dice, mira ya, falla el riñón, falla el hígado, falla la... todo. Doctor, se me cabe el que hacer, el tiempo que se va. Pero no quisiera ponerle punto final a este exquisito diálogo con usted. Porque Doña Rosa y Don Paco tienen un hijo, tienen un vecino, tienen un sobrino que quiere estudiar medicina, que está en esa edad de los 19, 20 años que tiene que decidir su futuro. ¿Qué consejo se le puede dar a estos chicos que quieren ser médicos en el siglo XXI? Pues bien, yo el consejo que le daría, primero, que si tienen una fuerte inclinación, que no tengan temor a la gran responsabilidad que van a adquirir. Y hoy día les diría también que el médico ya no está a nivel individual ejerciendo solo y aislado. Hoy día ya tiene además la cercanía de otras especialidades y sobre todo la posibilidad de que cuando hay un caso complejo que llega un momento que dice, no, no, hay esos casos... No, piensa que hay lugares donde tú puedes enviarlos y por lo tanto quitarte. Porque antes existía el temor, decían, bueno, ¿qué pasa si yo me voy de médico a una zona rural y tal? Y decían, ¿qué hago? Pues ya lo tienen más difícil. Pero hoy día ya están establecidas las rutas. Tú sabes que se va a tener un caso difícil, pero eso sí, tú tienes que estudiar, tienes sobre todo que aprender de los compañeros. Porque la habilidad, lo decía Marañón, las habilidades, los conocimientos teóricos son una cosa, pero las habilidades se adquieren con la práctica diaria. Hay una frase que digo, que lo ha dicho en el vulgo, se dice que la práctica hace maestros. O sea, que no sea la gran responsabilidad que ves eso, que no sea motivo, que sí, que puede ser, que sigan adelante, que estudiando. Y hay una cosa, que lo hagan precisamente por eso que llamamos vocación. Que no piensen que van a ser muy respetados, incluso van a ganar dinero. Que eso lo dejen, puede ocurrir o no, pero lo que sí van a tener siempre es el, yo creo, el autoestima de que tú has hecho las cosas bien. Y ya está, no tiene más. No, que no haya temor. No le den cuenta. Que no haya temor y adelante. Y si entras en el grupo de los elegidos, que ahora ya hay tanta gente que quiere estudiar medicina, pero hay unos números clausus, y claro, y mucha gente hoy día te dice, uy, tengo que conseguir 8,2 o 7,94 en tal sitio para entrar. Bueno, pues eso es un tema. El primer gran desafío. Sí, el gran desafío. Y habrá, y que es lo que siempre la pega que se le pone a estos sistemas de selección, pero no hay otro mejor. Es decir, es que hay gente con una vocación que quiere ser médicos y porque les falten unos puntos, tal, pero ese es el sistema que se ha aceptado, que dicen que siempre es mejor que cualquier otro, que el que estudie todo el mundo y que luego no pueda colocarse. Nadie dice que es justo, y mi padre sabía decirme siempre lo mismo. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. La frase, eso es lo que hay. No le dé más cuenta, es lo que hay. Y se lo tomas y lo dejas. Pero lo que sí hay que hacer, que no sea ese temor a la complejidad y a la responsabilidad que tienes. Esa hay que aceptarla. Si yo voy ahora a Google y pongo médico, me va a dar una definición. Si me voy al diccionario, me va a dar una definición. Pero yo no quiero quedar con la definición del doctor Antonio Reyes. ¿Qué es ser médico? Ser médico es un profesional y un artesano que está al servicio de la salud del ciudadano. Yo creo que genéricamente es lo que es. Y que la salud del cirujano puede ser atendida desde distintos puntos. Yo le llamo, la asistencia sanitaria es un prisma, es un prisma complejo y tiene muchas caras. Es decir, por lo tanto, piensa que tú vas a tener que atender, a solucionar esas facetas, esas caras del prisma. Según tu especialidad, según dónde vayas a trabajar, vas a ir solucionándolo. Bien sea en medicina primaria, bien sea en medicina preventiva, que es lo que ahora mismo queremos prevenir. Es decir, sea en especialidades quirúrgicas o especialidades médicas. En definitiva, que estás al servicio del ser humano. Y hoy día, pues parece, estamos siempre hablando dentro de la medicina, el humanismo. No hay duda que con la tecnología hemos perdido esa relación directa que hay, pero también hay que aceptarla. Vaya una cosa por la otra. Vamos a tener mejores medios diagnósticos y terapéuticos, pero vamos a perder ese contacto caliente, ese contacto humano. Y hoy día, recuerdo que una vez leía ya hace unos años un artículo de unos compañeros que hablaban de que no seamos médicos de pantalla. Que ya sabes también que está instalado bien. También antaño, en los ambientes rurales, a través del teléfono, el médico ya tenía una información, le decía, oye, ¿qué es lo que te pasa? Y a través de esos datos ya empezaba a darle una solución. Pero vamos, no hay duda que antes la relación médico-paciente y, sobre todo, esa historia clínica, que digamos, cálida, que uno recogiendo los datos y llevándolos con la pluma, ahora ya no, ahora ya se va el teclavo. Y el médico, muchas veces, muchos pacientes miran, oye, si el médico no me ha mirado, me ha mirado una vez cuando he entrado y luego ya está en la pantalla. Y ahora ya está oyendo al paciente y está tal. Y, sobre todo, que se ha mecanizado. La historia clínica ya también se está mecanizando. Y ya le digo una cosa por la otra, es que no se puede mantener el contacto y al mismo tiempo la tecnología. Pero hay que procurar, por lo menos, conservar esa parte. O buscar el equilibrio. Y que el paciente y el médico se vean, se tasten. Y la última, porque así soy de abuso, yo soy muy abuso. ¿La medicina en España goza de buena salud? Sí, tiene un alto nivel, porque hoy día es que la comunicación es dentro de las profesiones. Es tan rápida, que ya casi no nos permite que haya una gran diferencia, pero en España está muy bien. Está a nivel de cualquier país de los europeos, también la hace. Y hay una cosa que yo siempre he dicho, tiene que haber una integración de todos los medios sanitarios para donde algo no se pueda hacer con un nivel de calidad, se pueda hacer en el de al lado. O sea, lo que no se puede hacer son fronteras entre hospitales y servicios. Eso que es la palabra, ahora más, es aprovechar la sinergia. Claro, de eso se trata. Si aquí no se trata de querer todo de todo, a lo mejor es conveniente que determinadas cosas se hagan en el lugar adecuado. Hay una frase que se ha repetido, que dice existencial, no debe depender del lugar. Esa frase que dice, aquí a mí me ha tocado en tal sitio que allí no está. Pero no debe depender, tiene que tener la calidad correspondiente para los servicios que está dándose al de máximo nivel. Y si algún proceso o enfermedad tiene que ser tratada por los vecinos... Bien, es verdad que son ya un porcentaje pequeño, pero ese porcentaje pequeño de especial dificultad, Esa es la que tiene que estar bien interconectada entre todos los hospitales. Un placer, pero sí, grande, con mayúsculas. Pues nada, yo he encantado, muchas gracias, por el campo de arroyo que tiene una gran experiencia de inicio, que uno debe hablar de aquello que conozco. Y yo creo que ha pasado por todo el proceso. Yo creo que sí, ¡hámos por el proceso! Yo creo que sí, no sé que sí, me lo tengo favorito de arroyo que le mérdallas de especial. Y yo creo que sí, muchas gracias, gracias, incluso algunas de lo que lo tengo... Y nos vemos en la próxima vez en el día más de la vida. Y nos vemos en el día, eso. Gracias. Gracias. A todos los jóvenes que quieren abrazar la medicina, no piensen en la fama, no piensen en el dinero, piensen si están haciendo realmente lo que sienten, lo que les gustan, están respondiendo al llamado de la vocación. Fue uno de los consejos que dio el joven. Antonio Arroyo Guizarro, médico al servicio del ciudadano. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Gracias.